Pasa con un túnel, Mena, y es buena la pelota para Fernández, que busca primero Fernández, 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 Torrico, Fernández, ¡Gol! 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 ¡De la Universidad de Chile! Jugada desde el fondo, tramada, porfiada, insistida, con la voluntad de Fernández, para ir a sacarle ese balón de las manos a Torrico, para arrancarle el sueño y buscar el gol. ¡Gol! En este primer tiempo, Universidad de Chile, uno, Godoy Cruz, cero, Junior Fernández lo hizo. Castro, y la pelota al punto penal otra vez, ¡y ahí está el gol! ¡Lorencetti! ¡Gol! 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 ¡Gol de la U! Apareció Lorencetti en el segundo palo, se durmió toda la defensa de Godoy Cruz, y ahí está, oportuno, no es nueve, pero también convierte como si fuera un pescador del área. Universidad de Chile, dos, Godoy Crucero, Lorencetti lo hizo. El tiempo entre la U y Godoy Cruz, atención, el centro de Lorencetti, Salta, Junior Fernández, ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de la U! ¡Universidad de Chile a gran nivel, a tremenda altura, en el Santa Laura, anota el tercero, Junior Fernández, Universidad de Chile, tres, Godoy Cruz de Mendoza, cero. ¡Gol rojas! Ahí está, pelota al segundo palo, saltaba por allá, pero no podía, en ese balón Sigal, y tampoco Sánchez, insiste, lucha, buscando a Ramírez, le quedó a Ramírez, el tromesaño, se salva la U, el cabezazo y el gol. ¡Gol! ¡Gol de Godoy Cruz, que llega al descuento cuando comenzaba este segundo tiempo, aprovecha el descuento, y la incursión de los grandotes arriba Godoy Cruz. En cinco minutos de este segundo tiempo, ocho más bien, Godoy Cruz descuenta, tres para la U, uno para Godoy Cruz, Sigal y Luizzo. Y aquí se viene, en buena pelota para Junior Fernández, Fernández y el cuarto, ¡Gol! ¡Gol de Universidad de Chile, gol de la U! En esta noche azul en el Santa Laura, Universidad de Chile llega al cuarto, ¡Habt-trick para Junior! ¡Habt-trick para Junior! ¡Cuatro para la U, uno para Godoy Cruz, Junior Fernández lo hizo! Rápido ahora, balón profundo y sale bien, habilitado, es Ángelo Enríquez, y su debut goleador, Enríquez y el quinto, ¡Enríquez y el quinto! ¡Gol de la U! En una noche profundamente azul, intensamente azul, aparece este chico, este pichón de crack azul, y en el último instante del partido, pone la guinda de la torta, pone el broche de oro, Universidad de Chile 5, Godoy Cruz 1, Ángelo Enrique lo hizo. ¡Gol! Gracias.